Saludos a Wani Cop Aquí están con nosotros Los hombres del Muay Thai Que han venido a un evento internacional Además de la dictación que tendrá el 14 de mayo Saludamos primero a las damas Claudia López, bienvenida Gracias, buen día, un gusto estar acá ¿De qué lugar? Yo soy de La Paz ¿De La Paz? Sí, boliviana ¿Cuántos años ya en esta disciplina? En esta disciplina llevo 7 meses ¿Qué significa el atuendo ahí? En realidad este es un lazo sangriento Se llama ¿Podemos ver? Lo levantamos un poquito ahí Y este es mi grado Representa mi grado en el Muay Thai Este es el primer grado ¿Esto es de cuero? No No, no es de cuero ¿Matera sintética? Sí, pero es tejido por mi mestre Perfecto Y por este otro lado también tiene algo similar ¿No? Pero con colores rojo y blanco Sí, una graduación más alta Blanco y rojo Es la segunda Y es mi graduación Sebastián Grajades ¿Colombiano? Sí, señor Paseña colombiano A nivel internacional Y por acá está Ícaro Martins También de Brasil De Brasil Profesor El Muay Thai ya Grado más alto Ya negro Me muestra su brazo izquierdo Es el tatuaje de un combate ¿No es cierto? Sí Hay que irse quieto Sí, de una pelea ¿Una pelea? ¿Es usted? Sí ¿Y el contrincual es el que usted está saltando O el que está en la rodilla? El rodilla saltado El que está pegando la rodilla Sí Perfecto Es parte entonces de la identidad ¿No? El reflejo de lo que ustedes tienen como tatuajes también Por ejemplo Mire la dama Acá su brazo me muestra Por favor Es prácticamente parte de la cultura ¿No? En cuanto al deporte ¿No? Y por allá también ¿No? Un dragón me imagino ¿No? Sí Sí, un dragón Por este otro lado Por favor Tenemos por acá Javier Romero También está con nosotros ¿Su nombre? Leonardo Aceñas Leonardo ¿Usted también tiene el mismo color? Sí, segundo grado Perfecto Eso es importante también Para poder tomar en cuenta ¿Qué es lo que va a haber? Cuéntale a la gente Ahorita vamos a hacer una demostración De lo que es el Muay Thai Y este 13 de mayo Tenemos un evento Ya llegaron peleadores de Brasil Tres peleadores En Nova Team Están todos cordialmente invitados Y el 14 de mayo Va a haber un seminario de grabación En las instalaciones de Fikbul A las horas 4 de la tarde Leonardo Aceñas entonces Y Javier Romero ¿No? Finalizando Buen día Mucho gusto Bien, usted todavía Me parece que es nuevo Sí, aquí iniciando la Iniciando Sí, iniciando la escuela Se nota, ¿no? Se nota, mire Mire que es nuevo todavía No tiene los tatuajes No tiene la cinta ¿De a poquito? De a poquito con calma Porque si no nos emocionamos Y nos vamos muy arriba A ver, está bien Hay que ir arriba Por favor, la demostración Adelante Recordemos que el 14 de mayo Se realizará el seminario De graduación El Shunkwan Combat En la academia Y demás Fikbul El 13 de mayo El encuentro en Novatin De nuestro amigo Cristian Nova En Santa Cruz Llegaron tres peleadores Es importante El Shunk Combat En el Muay Thai Aquí en el Mañanero Exhibición De lo que significa El combate Presencia internacional Y el registro también De un deporte Que causa sensación En el mundo ¡Pau! Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!